La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, presentó su tercer informe de coyuntura económica 2013, en el que señala que el país crecerá 4.4% este año. En lo que respecta a la coyuntura económica, el informe señala que el país continúa creciendo a tasas por encima del 4%, pero que la tasa de crecimiento se está desacelerando, es decir, estamos creciendo a un ritmo menor que el año pasado, aunque a tasas bastante positivas. Por el lado de la demanda, lo que estamos viendo es que el consumo privado puede estar creciendo a un ritmo de 3.5% o 4%. Las exportaciones en volumen, es decir, apostadas por el precio de un 4%, el gasto del gobierno creciendo a tasas altas. Básicamente nuestra posición es que en general las políticas que están incluidas en el programa económico financiero del gobierno son consistentes con los objetivos planteados de aumentar la riqueza y la pobreza, y que el resto principal va a estar en implementar de la mejor forma este programa económico financiero. El análisis que se está viendo es, un poquito se ha disminuido la inversión privada en ciertos sectores, la exportación en ciertos productos se está viendo afectada y están viendo la disminución en la desaceleración, la deuda pública se ha mantenido, que eso es un buen síntoma, porque es el control que se tiene que tener para tener una macroeconomía estable. Sí hay que ver de qué manera podemos fortalecer ciertos sectores, que podemos mejorar. Sentimos que las proyecciones que ellos tenían disponibles en los primeros informes se están dando y están bastante acertadas las proyecciones que tenía el gobierno. La parte del 2013 es lo que muestra ese decrecimiento y de un 1% aproximadamente, sin embargo para el 2014 y el 2015 lo pone por arriba de esos porcentajes. El informe de ahora nos ha arrojado sorpresas, está en línea con las previsiones de crecimiento del gobierno. Es un crecimiento aceptable, pero no es el crecimiento deseable y posible si hubiera mayores condiciones de confianza política e institucional. Mira, efectivamente uno de los sectores que ha tenido dinamismo en los últimos años es el sector agropecuario. Ha habido un crecimiento en los años anteriores en las exportaciones de los productos agropecuarios que de por sí impulsan el crecimiento de estas exportaciones. Pero bueno, ahora nos encontramos con un panorama un poquito diferente, donde ha habido una disminución de precios de nuestros productos más importantes de exportación. Creo que es importante rescatar que el entorno del sector de microfinanzas es positivo. El estudio reciente de FOMIN que se llama Micropio Global, ubica a Nicaragua en la posición 14, después que había caído en la posición 28. Es decir, ha mejorado 14 puntos, es decir, el entorno global de hacer negocios de microfinanzas en Nicaragua ha mejorado. En general, FUNIDES proyecta para el periodo 2003 de 2015 un escenario base de crecimiento del 4.5% para Nicaragua.